ok muchachos voy a comenzar este vídeo lo principal que voy a decir es que no estoy de ninguno de los dos lados ok quiero que quede bastante claro que este canal de youtube y por lo menos de mi parte como como miembro de one bit siempre queremos darles toda la información que está por ahí en la calle no creo que me limite como hablar de ciertas cosas porque estas son cosas que hacen los mismos artistas yo solamente estoy acá para hacer un medio de comunicación y un medio de comunicación creo que parcial porque cuando hago las vídeo reacciones y hago las vídeo reacciones según mi reacción y según lo que yo pienso de la del artista ok pero en este caso vamos a hablar sobre unos posts que ha estado viniendo haciendo el prieto el prieto gam sobre un personaje verdad de acá de barquisimeto porque ya me han escrito varias personas enviándome como los vídeos de don prieto para los que no sepan vamos a estar hablando un poquito más sobre eso y me los estaban enviando y entonces claro mi punto siempre es como que ok vamos a investigar desde la fuente que es lo que realmente está sucediendo ok entonces claro me meto acá en el en el instagram del del prieto verdad y veo que ha estado posteando a don prieto 1 o sea ahí está en tiktok arroba don prieto piso prieto 1 ok y bueno ha estado posteando varios vídeos del que obviamente los los agarra de tiktok y los coloca acá en su en su instagram verdad pero hace nada hace algunas horas publicó este último que este es el que vamos a estar viendo si quieren obviamente vayan y sigan al prieto gam y nada se vacilan como todos los vídeos de de acá que está posteando de don piso prieto 1 ok vamos a ver el vídeo y vamos a hablar un poco sobre este personaje de acá de barquisimeto ok así que nada vamos a ver el vídeo porque creo que es bastante importante vamos a ver aquí ok vamos allá mira colombia acaso se te olvida que el día que iba saliendo de la brújula de la entrevista salí te llegué y te dije empecé a improvisar contigo ahí para ver si improvisado y no empecé a ver si estás una mierda y te dije pana el verdadero prieto soy yo y entonces que lo que ahora te vas a hacer loco ahora te vas a hacer loco diablo de pana chamo y que ves que tú eres el propio falso como que si de carajito no supieras que uno se llama así no joda tú si tienes bola chico ok ese fue el último vídeo que publicó el prieto acá en en su cuenta de instagram y bueno para los que no sepan don prieto que tuve que tuve que hablar con personajes de acá de barquisimeto como de la súper vieja escuela y me comentaron que don prieto es como de esa camada de reggaetoneros de doble impacto toda esa camada de reggaetoneros de acá de barquisimeto y que bueno obviamente como que era un referente del reggaeton de acá de barquisimeto entonces también es importante que sepamos esto porque él estaba encargado de la cultura para llevar a los artistas regionales a las ferias de barquisimeto entonces claro esto tiene creo yo que un sentido porque el 14 de septiembre comienzan las ferias de barquisimeto las ferias internacionales de barquisimeto ok entonces claro yo estuve como yendo a su tiktok y hay ciertas cosas también de don prieto él en las afueras del complejo ferial de barquisimeto donde se hacen las ferias de barquisimeto y él está como pidiendo hablar con el alcalde por 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 personajes de acá de barquisimeto me enteré de que él sí se reunía con el alcalde para poder gestionar como todo esto él era el encargado de lo que los artistas regionales quienes eran los artistas regionales que iban a cantar en la feria barquisimeto qué es lo que sucede acá en en este punto él habla acá vamos a revisitar otra vez el vídeo por favor mira colombia acaso se te olvide que el día que iba saliendo de la brújula ok acá esto es importante porque para las personas que no son de acá barquisimeto se les hace como medio extraño todo esto pero la brújula es un un canal verdad es un canal de digamos de farándula verdad de una televisora de acá de barquisimeto que se llama promar tv es un programa de televisión donde bueno es si es es de farándula y hablan ciertas cosas aquí como de lo que está pasando en la farándula de venezuela sabes entonces para los que no sepan bueno esto es una de las cosas que para que lo puedan entender porque él lo dice ahí y bueno nosotros acá en barquisimeto sabemos pero por eso se los se los se los comento ok así que nada vamos a ver qué más dice acá de la entrevista salí te llegué y te dije empecé a improvisar contigo ahí para verse improvisado y no empiezo ahí estás una mierda y te dije pana el verdadero prieto soy yo y entonces que lo que ahora te vas a hacer loco ahora te vas a hacer loco diablo de pana chame que ver que tú eres el propio falso como que si de carajito no supieras que uno se llama así no dato si tienes bola chico ajá entonces claro esto siempre también en en la movida urbana yo creo que ha pasado muchísimo y que muchas personas como que utilizan algún nombre igual sin saber porque es que acá en en venezuela también sucedió sucedió con con nk profeta y y profeta el newton claro por dar un ejemplo sabes entonces también sabes son cosas que se escapan de las manos y nada o sea solamente vengo para acá como a explicarles un poco sobre las cosas hablo de esto porque es de acá de barquisimeto el señor don prieto y nada o sea la verdad es que es como bueno esto es lo que está sucediendo pienso no sabes como que el don prieto se abre su tiktok por lo que vi como muy recientes por lo que está sucediendo con las ferias de barquisimeto entonces claro ya ahora con la información que manejo puedo pensar que es que se está buscando como alguna conexión con las ferias de barquisimeto porque vuelvo a repetirlo era una de las personas encargadas de poner a cantar a los a los artistas regionales de acá de barquisimeto así que nada den en sus comentarios que piensan sobre esto yo solamente soy un medio de comunicación para explicarles qué es lo que está sucediendo y nada vale suscríbete al canal voy a estar voy a estar igual o un poco más o menos como sea como me dé la gana iguales saben no es problema mío qué es lo que yo hago aquí con one beat y todo lo que yo hago con mi vida así que nada voy a estar posteando ciertas cosas que estén sucediendo en la en la industria del de venezuela así que nada vale suscríbete al canal que estamos activos nigga what up home step this home